Que el Señor te bendiga, feliz día lunes, feliz inicio de semana laboral. Quiero compartirte esta mañana lo que dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 12, versículos 50 y 51. Pero quisiera decir pues de que Dios definitivamente no mira las cosas como nosotros las miramos. Nuestra mirada, nuestro conocimiento es muy limitado y Dios es eterno, Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Él mira las cosas definitivamente de una manera diferente y Él llama las cosas de una manera diferente también. Aquí encontramos otra vez al pueblo de Israel que van saliendo de Egipto. Ellos han estado de esclavos, esclavos en Egipto por más de 400 años y van saliendo de Egipto después de que Dios les ha dado las instrucciones de la Pascua y han celebrado la Pascua. Escucha lo que dice la palabra del Señor. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, tal como lo mandó el Señor a Moisés y a Aarón. Así lo hicieron. Y sucedió que aquel mismo día el Señor sacó de la tierra de Egipto a los hijos de Israel por sus ejércitos. ¿Qué es lo que me llama la atención a mí de este pasaje? Y siempre me ha llamado la atención. ¿Cómo Dios habla del pueblo de Israel? ¿Cómo los llama? Dios dice los hijos de Israel por sus ejércitos. Ahora, hagámonos la pregunta. ¿Tenían ejércitos? ¿Tenía ejércitos Israel? No. ¿Eran ellos soldados bien entrenados para la guerra? No. ¿Tenían armas para la guerra? ¿Armas que cualquier ejército tenía en aquel entonces? No. Ellos eran, como diríamos comúnmente, una bola de esclavos que acababan de salir de Egipto. Allá se la pasaban principalmente construyendo ladrillos para las edificaciones de los egipcios. Ellos no eran un ejército. No tenían entrenamiento. No tenían nada de ejército. Más sin embargo, ¿cómo los llama Dios? Ejércitos. ¿Por qué? Porque Dios mira las cosas de una manera diferente. Dios mira lo que no es. Dios lo mira como que fuera. Lo mismo hace con nosotros también. Primera de Pedro 2, 9 y 10. Pero ustedes, tú y yo, a lo mejor nosotros tenemos un mal concepto de nosotros mismos, ¿verdad? Yo no puedo, yo no soy nada, no tengo educación, no tengo recursos, no tengo capacidad, lo que sea. ¿Pero qué dice Dios de nosotros? Bueno, hablemos de la iglesia. Hay tanta gente que critica a la iglesia, ¿no? Que la iglesia es aquí, que la iglesia es allá, que los cristianos aquí, los cristianos allá. Y escucha lo que Dios dice de nosotros, los creyentes y de la iglesia. Ustedes son linaje escogido. O sea, una tela especial. Linaje escogido. Real sacerdocio. Nación santa. Pueblo adquirido. Para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz, a su luz admirable. Ustedes en el tiempo pasado no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Yo creo que nosotros hacemos bien en pensar de nosotros como Dios piensa de nosotros y no como nuestra carne o nuestra mente o la gente del mundo piense y hable de nosotros. Nosotros hacemos bien de creer lo que Dios dice de nosotros. Por ejemplo, Israel, si ellos hubieran tenido más fe, si hubieran tenido una mejor actitud, hubieran escuchado eso. Oh, Dios nos llama ejércitos. Entonces vamos a ir de victoria en victoria, venciendo al enemigo. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Repito, en lugar de dejarnos desanimar y apachurrar a veces nuestros propios pensamientos o lo que diga el mundo, lo que diga cualquiera. No, no, no. Yo soy un linaje escogido. Soy real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, etcétera, etcétera. Yo soy algo especial, no por mis propios méritos, pero por lo que Dios ha hecho en mi vida por medio de Jesucristo. Amén. Somos algo especial. Tu matrimonio es algo especial. Tu familia es algo especial. Tu iglesia es algo especial. Tú eres algo especial a los ojos de Dios. Amén. Que Dios te bendiga.